Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Los saluda Doña Rosita. Manualidades con reciclaje. En el día de hoy estamos en colaborativo con mi amiga Clarita del canal Manualidades Clarita Artesanías. El tema de este colaborativo es adornar una botella. La botella que estás viendo en pantalla es la que realizó mi amiga Clarita. En la cajita de información te dejaré el link del video. Para hacer este trabajo voy a utilizar una botella redonda. A esta botella ya le saqué las etiquetas, pero lo malo que en la parte de atrás tiene una etiqueta estampada. Si tú conoces una manera para poder sacar estas etiquetas, déjamelo saber en un comentario. Para empezar a adornar la botella le voy a hacer una carta pesta. Con pedacitos de servilleta y pegamento diluido en un poco de agua. Sobre la botella le voy a colocar el pegamento de carpintero diluido en un poco de agua. Y sobre la mezcla le voy a ir pegando los pedacitos de servilleta. Y sobre la servilleta le voy a aplicar el pegamento diluido en un poco de agua. Te recomiendo que las orillas de la servilleta, las que están rectas, las cortes con las manos para que las uniones y la línea recta que tiene esta no se note cuando la carta pesta ya esté seca. A la botella le voy a hacer una carta pesta, pero solamente de una capa, para que esta me quede transparente. La servilleta que estoy utilizando para hacerle la carta pesta es una servilleta muy delgadita y fina. Y solamente le estoy pegando una hoja. Y te tiene que quedar más o menos de esta manera. En la parte de aquí abajo a donde te estoy mostrando, ya se está secando la carta pesta y como te dije anteriormente, esta se ve transparente. Una vez que la carta pesta ya esté seca, te tiene que quedar de esta manera. A mí me quedó con algunas partes blancas, pero yo lo voy a dejar de esta manera porque me gusta como se ve. Pero si tú no quieres que te quede así, tendrías que agregarle más pegamento de carpintero diluido en un poco de agua. Ahora voy a utilizar pegamento de carpintero y este se lo voy a colocar sobre la botella dibujándole un árbol. Con el pincel le voy a aplicar el pegamento en un extremo de la botella, porque en este lado le voy a hacer el tronco principal. Y le voy a hacer las ramas en la parte superior, pero hacia el otro extremo, en forma de media luna. En la parte de atrás también le voy a hacer una rama envolviendo hasta la mitad del gollete, en la parte inferior. Para hacer el tronco voy a utilizar porcelana fría teñida de color café. Con las manos la voy a moldear en forma de rollito, pero este tiene que ser grueso. Sobre el pegamento voy a ir pegando el rollito de porcelana fría. Con los dedos lo voy a ir aplastando un poco para que este se aplane y se pegue bien. Con las manos voy a moldear otro pedazo de porcelana fría en forma de rollito, pero este lo voy a moldear un poco más delgado que el anterior. Y este lo voy a pegar detrás del gollete. Para unir las masas voy a utilizar la parte de atrás de la cuchara y esta se la voy a pasar sobre la masa para que estas se unan entre sí. Y de esta manera le voy a ir pegando todos los rollitos de masa sobre el dibujo del árbol que le hice anteriormente con el pegamento de carpintero. Al hacer las ramas te recomiendo que estas no las hagas tan delgadas, ya que sobre ellas le vamos a colocar las flores. Mi amiga Alice del canal Alice Imagination Manualidades con Reciclaje también decoró una botella con ramitas con flores de cerezo. En la cajita de información te dejaré el link del video para que vayas a verlo y le dejes un saludo de mi parte. Y te tiene que quedar más o menos de esta manera. Para tallarles las líneas del tronco voy a utilizar la parte de atrás de la punta de un cuchillo. Y este se lo voy a pasar sobre la masa haciéndole líneas. Y le voy a hacer lo mismo sobre toda la masa. Aquí te muestro las flores que voy a utilizar para adornar el árbol. Si quieres ver cómo realicé estas flores, aquí arribita te dejaré el link del video. También podrás encontrar el link en el primer comentario. Para pegar las flores voy a utilizar pegamento de carpintero. Le voy a colocar el pegamento de carpintero en la punta de la parte de atrás de la flor. Y esta la voy a clavar sobre la masa. Para hacer este paso tiene que estar la masa fresca. Para empezar a pegar las flores lo voy a hacer desde las uniones de los troncos, en la parte inferior. Mis rosas bellas, ¿cuántas flores crees que utilicé para adornar este árbol? Déjamelo saber en un comentario. Y yo te mandaré la respuesta en otro comentario. Aquí te muestro cómo está quedando el trabajo. Ya le puse las flores en la ramita que va en la parte de atrás del collete. Solamente me faltan adornar las ramitas que van en la parte delantera. En la parte del tronco para mi gusto quedó muy recto, así que con el cuchillo le voy a sacar una ramita más. Pero no le voy a sacar mucha masa para no deformar el tronco. Con el dedo voy a ir aplastando un poco la masa para emparejarla. Una vez que ya la tenga moldeada, debajo de la masa le voy a poner pegamento de carpintero para que esta se pegue sobre la botella. Con la punta del cuchillo le voy a ir haciendo líneas para tallarle la forma de un tronco. Sobre esta ramita le voy a pegar todas las flores que me quedan. Aquí te muestro el trabajo ya con todas las flores pegadas. Para mi gusto quedó muy bonito. Para decorar la botella voy a utilizar este dibujo que es de una mujer con un gatito sentados sobre un columpio. Con una tijera voy a cortar todo el contorno del dibujo. Este dibujo yo lo saqué vía internet. En Google tienes que poner mujer sentada sobre un columpio con un gatito y te saldrá este dibujo. Para que me quedara la figura más marcada de color negro la pinté con pintura acrílica. Para pegar el dibujo en la botella voy a utilizar pegamento de carpintero. Y este se lo voy a aplicar en la parte de atrás del dibujo. Con mucho cuidado voy a ir pegando el dibujo en la botella. Primero voy a pegar las partes más grandes que en este caso es la mujer. Intentando de que me quede lo más derecho posible. Con una tijera voy a cortar el papel sobrante. Para pintarle las ramas que van en la parte inferior voy a utilizar este lápiz pincel que viene con tinta negra. Lo particular que tiene este pincel es que las líneas que pinta son muy finitas. Y de esta manera le voy a ir haciendo líneas en la parte inferior formando ramas y pequeñas flores. Pero todas de color negro. Aquí te muestro como quedó en la parte inferior con todas las ramitas y flores ya pintadas. Para pintar la tapa voy a utilizar un color cobre en spray. Pero este cobre es muy particular porque es como un poquito rosado. Cabe destacar que la tapa de esta botella es metálica. Y solamente voy a pintar esa parte. Dejando el corcho del mismo color. Mis rosas bellas. No se olviden de visitar el canal de mi amiga Clarita. A donde encontrarás el paso a paso de esta hermosa botella. En la cajita de información te dejaré el link del video. Mis rosas bellas. Y de esta manera hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado el video de hoy. Y si te gustó regálame un like. Si quieres ver más ideas de cómo decorar botellas aquí te dejo dos videos. Y si quieres suscribirte a mi canal solamente aprieta sobre la foto y aprieta en suscribirse. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.